Están formados muy bien, por ejemplo, que lo sepa. Así que un aplauso para ellos, un nuevo modo de lujo. Ellos han estado disfrutando. Nada, muchísimas gracias. Como siempre digo, a Fomento de Galda por contarnos a nosotras, en especial a mi superamilia, a Sandra y a Rita, que siempre me cuentan, me apoyan y está acá ahí al lado de nuestra escuela y de mí en particular. Así que gracias enormemente. Gracias a Oscar, Megatonía y al equipazo de Luz Falcón. Oscar, el pobre ya venido. La próxima ocasión ya tenemos una galleta, te lo prometo. Esto es así, pero ahí ya murieron cuatro años y me han fallado. Gracias por supuesto a todos ellos, a los que han llenado este escenario, que son los verdaderamente importantes, las mujeres y niños se parecen. No, 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 no. Oye, gracias a todos ustedes, a los padres, a las madres, a los abuelos, a la abuela, a la tía, a todos los que han hecho el sacrificio y que han apostado por nuestra escuela para aprender danza a otro mundo y también decirle que siempre que se organiza una premia que el Congreso de Lando organiza cualquier evento tiene una finalidad solidaria en este caso compartidos en ese canal ya está haciendo una recogida de juguete allí en uno de los stands y es querido agradecer al colectivo del mismo motero de Canarias por poder realizar este año por primera vez el colectivo de gana aquí en GALDA así que si bien pasó para que ella está mañana será la recogida de juguete de verdadera donde más de unos 600 motos vendrán a GALDA pero muertos de la guapa de la grande y nada les animo a que participen que ninguna casa parte de juguetes que ninguna casa los reyes no les de tiempo de llegar tenés que llegar a probar Leire ¿está muy bien? ¿todo jugando? muy bien ¿nos estamos? ¿yo te voy a reírlo ahora? muy bien muchas gracias gracias a todos vale vamos a la toma para terminar no sé si tengo que dar gracias a que es que a todos sabes que yo soy así y ah por cierto los que somos de GALDA no sé si hay algo más bonito para mí poderme sentir más afortunada que está arreglando que se oigan las campanas de la iglesia yo muy bien que yo digo se me cae aquí como un poco a la baba y estoy súper orgullosa de poder estar aquí en este escenario tranquila que no le va a pasar nada veo todas las manos con ganas de ajustada no le están tan fuera de peligro no le pasa nada pues nada ya vamos al último bloque gracias a todos espero que les haya gustado que la hayan disfrutado y ahora sí todas las canciones marideñas seguidas para poder bailar lo garante no se levanten pero lo pagamos siguiendo acá pues muchísimas gracias a todos navidad 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 dulce navidad celebrar con la alegría que sea navidad 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 lo mejor que cantar navidad Navidad, cruce Navidad Se celebró una alegría que hiciera un año más Navidad, Navidad, con la forma contada Vamos a mi casa, que la piensa es Navidad Si no hay algún partido, no hay así de asignada No hay sin vivir y juntos encontrar La mesa compartir, reír hasta llorar Un arma no vivir y en la noche que tendrá Navidad, Navidad, cruce Navidad Se celebró una alegría que hiciera un año más Navidad, Navidad, no me puedo encantar Vamos a mi casa, que la piensa es Navidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Se celebró una alegría que hiciera un año más Navidad, Navidad, no me puedo encantar Vamos a mi casa, que la piensa es Navidad Notar a mi casa, que la piensa es Navidad Gracias por venir a Navidad Se της de a Navidad, sin amad y no me puede encantar Se verá una alegría que hiciera un año más Miefasta,对. Será que hiciera un año más trayendo a poquito noches de edad imagínate llegar cantando sonrisa callando una pena que lo mal aquí no estará yo no necesito volverte cerca para hacer frío por allá aquí dentro hay luz y no yo te amamos la noche y el día solo escuchar palabras bonitas que vienen que bailan y salen de tu hogar con paz y viéndome a gritos que te quieran y veré la estrella pasar y a lo que recuerde si un beso es de la hora que yo no soy igual si no estás que te abrazaré una vida entera que el mundo al cubrirá del mundo al beso mi mayor regalo esta noche del sol navidad te llena del inmenso al sol mi mejor regalo a mi vida esta noche del sol esta noche del sol la noche del sol la noche del sol ¡Gracias! 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 A la ciudad, no se da cuando vuelves, te mira a despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intentes cumplir, santas los llego, santas los llego, santas los llego a la ciudad. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe de ti, sabe de mí, lo sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe de ti, sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe de ti, sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe de ti, sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe de ti, sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe de ti, sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad. Sabe todo, intentes cumplir, santas los llego a la ciudad.